Pero ven cuéntale, parte por parte, como tenemos sex y te quito el estrés, dale otra vez y no te voy a negar, estamos claros y ya, no te lo voy a negar, estamos claros y ya. Toma, pa pa pa, baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar, las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar, ma. ¡Suscríbete al canal!